Nosotros lo hicimos como lo hemos hecho tantas veces, cumplimos con todo, presentamos en la Junta Electoral los candidatos, los avales, la aceptación de cargo, todo como había que hacerlo. Paralelo a eso se presenta otra lista de, digo, los Yasser, porque está José Yasser, el hermano El Zorro, y otra gente que yo creo que no está en conocimiento de todo lo que pasó. Por eso, bueno, si puedo lo voy a decir acá. ¿Qué es lo que pasó con esa otra lista que fue impugnada? Se presentaron 11 impugnaciones por distintas cosas, que faltaban, que no cumplían, y que la Junta Electoral, en su mayor, en su, en pleno, los tres responsables de la Junta, para que vea la Junta, se compone de un representante milita, un representante en la lista de ella, y uno que pone la mesa del comité. Son tres miembros. Por unanimidad, rechazan la presentación de la lista de Yasser. Y queda, mi lista única, queda en los, en todos los estamentos que hay que poner, en el libro de acta, en la Junta Electoral, en todo esto. Y de ahí, eso aprobado acá, por la mayoría de la gente del comité, y por la unanimidad de la mesa de la Junta Electoral, había que mandarlo al comité central a Viedma, ¿no es cierto? Bueno, resulta que la encargué de mandarla, que era la señora Cristina Cayú, miembro del partido y miembro de la Junta Electoral, tienen una clave para mandarles los, no sé cómo se llaman esto, que vos mandás los e-mails, los correos electrónicos. Los correos electrónicos. Bueno, ella es la responsable por ser la presidenta de la Junta Electoral, de mandar todos los... No mandó nada, no mandó nada, pasaron las horas, porque eso tiene un tiempo. De casualidad nos enteramos de que habían presentado en Viedma una única lista que había sido aprobada en Bolsón. Un acto netamente... ¿Sin tener las internas antes? Nada, sin tener nada, aparte, la que presentan es la lista de Yázar, donde había sido rechazada por unanimidad, como le digo, de la Junta Electoral. Claro, no tengo los requisitos. Claro. ¿Cómo llega eso allá? Que no lo hizo la Cristina Cayú, que tendría que haberlo hecho, no lo hizo. Llega a través de un correo electrónico de José Yázar, a un personaje de Viedma, a Grandoso, y él lo lleva a la Junta Electoral con un texto que lo tengo acá, tengo todos los papeles. Bien, lo vamos a mostrar. Donde dice que la única lista aprobada en Bolsón es la de su hermano José Yázar. Lo lleva a la Junta Electoral y la Junta lo proclama. Nosotros inmediatamente hicimos todos los actos, en estos momentos ya salió del ámbito... ¿Hicieron la denuncia? Todo. En estos momentos acaba de salir del ámbito local, político, del partido. Ahora está en la justicia electoral. Para los cuales también tenemos denuncias por corrupción y usurpación de títulos. Porque quién es José Yázar, a no ser el secretario del presidente del consejo. Nada más, pero hizo un acto de corrupción él. Y lo que jode a veces es cómo gente que sabe de este tema, que uno la ha tenido siempre como una gente proba, decente, que acompañan estos actos, avalan un delito. Y lo digo específicamente por una mujer que siempre respeté y admiré por su decencia, que es Irene Rubilar, iba segunda en la lista y sabe de este tema. Y esta es corrupción pura. Esta es corrupción pura dejando de lado todo lo que los afiliados radicales han propuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué por un tipo que está en un lugarcito donde puede hacer estas cosas? Cacho, entonces, ¿cómo queda esta situación legalmente? Ya la lista está confirmada ustedes por parte de la justicia electoral de la provincia. De acá no. La provincia, creo que en estos momentos, en esto mientras charlamos, la justicia electoral, provincial, está parando todo lo actuado. A su vez, estamos haciendo denuncias penales contra los personajes que intervinieron en esto. Porque si creen que se las llevan de arriba, están locos, esto es delito. Esto es un delito, no haber mandado los papeles, no haber pasado la clave para que la mande otro hombre de la Junta o chica. ¿Qué novedades hay con respecto a la lista que vos presidís como primer concejal? Sí, recién acabo de recibir un correo electrónico donde... ¿Qué información hay hoy? Donde se está presentando de la Junta Electoral Provincial, la justicia electoral provincial, frenar todo lo actuado hasta ahora en el ámbito partidario radical de Bolsón. ¿De la unidad entonces de serie de la UCR local? De la UCR local. Porque las internas del día domingo no se pudieron realizar. No, 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 porque había una sola lista y era la mía. ¡Suscríbete al canal!